Buenas, estamos aquí con Rodrigo otra vez y le vamos a hacer la siguiente pregunta. Rodrigo, ¿cómo se comunican los espíritus entre ellos? Porque claro, entre los humanos, está claro que nos comunicamos los que podemos hablar a través de la verbalización y las personas que no pueden hablar a través del lenguaje de signos, ¿no? Pero, ¿cómo se comunican los espíritus entre ellos? ¿Hablan o es todo mental? ¿Cómo es? ¿Cómo se comunican, Rodrigo? Bueno, a ver, los espíritus, vamos a ver, hay que empezar por explicar qué son los espíritus. Los espíritus son las personas que han estado en la Tierra y que ahora están en el mundo espiritual. Y por el hecho de ser espíritus, están en un estado espiritual, no son ni mejores ni peores. No saben ni más ni menos de lo que sabían aquí, por el hecho de estar en el mundo espiritual. Eso hay que aclararlo. Bien, entonces, ¿cómo se comunican? Bueno, pues aquellos espíritus que tienen poco adelanto todavía, pues se comunican a través como nosotros, a través de la palabra. O sea, ellos verbalizan también. También, sí. Y en el medio en el que están se comunican, es decir, se puede oír. Se comunican, sí. Se comunican a través de la palabra. Pero me imagino que los espíritus más avanzados quizás se comuniquen de manera telepática. Así es. Los espíritus más avanzados se comunican a través del pensamiento. Por lo tanto, es imposible mentir. Porque te leen la mente. Te leen los pensamientos, Rodrigo. Naturalmente. Es imposible mentir. Aquí en la Tierra, pues, decimos una cosa y estamos pensando la contraria. Podemos hacerlo. No digo que siempre sea así. Pero podemos hacerlo. En el plano espiritual, jamás. Nunca. En el plano espiritual adelantado... Adelantado, no. Nunca. Pero en el medio-bajo, sí. Pues sí. Así es. Son espíritus de bajas vibraciones. Son los que pasan de este lado al otro. Claro. Por eso mismo, Rodrigo, cuando se hace una sesión mediúnica y se contacta con un espíritu poco elevado, nos damos cuenta de que es un poco mentiroso. O que puede serlo. Puede serlo, sí. Claro. Pero bueno, vamos a hablar en general de las comunicaciones. Estas se establecen por varias vías. Algunas se producen a través de los sueños. Muchas de ellas. Otras se realizan utilizando la escritura automática. No sé. Voy a explicar un poco lo que es la escritura automática. El individuo entra en trance y su mano empieza a escribir. Y la voluntad del propio individuo no controla su mano. Y él no es consciente de que está escribiendo. Él no es consciente de que está escribiendo. Ni no sabe lo que pone. Esta es la escritura automática. Y otras muchas se producen por la conexión de la mente del espíritu con la mente del medio. Hay que aclarar que las comunicaciones con el mundo espiritual han existido siempre. No porque no es que ahora se realice, no. Vamos a ver. El mundo espiritual con el mundo terrenal siempre ha existido. ¿Desde la época de los egipcios y antes? Siempre, siempre. Siempre ha existido. Porque las mentes de los espíritus se comunican con las mentes de los humanos, de los humanos terrenales. ¿Y cómo se comunican? Pues a través de lo que antes llamábamos el perispíritu. El perispíritu del espíritu se acopla al perispíritu del humano, el humano terrestre, y hay una conexión. Ahora bien, eso tiene que ser que el humano, el humano de la tierra, tenga condiciones para que el perispíritu del espíritu se acople al espíritu del medio. Tiene que estar entrenado. Tiene que, a ver, tiene que tener esas condiciones. Esas cualidades. Esas cualidades. No me salía la palabra. Muy bien. Eso es, en síntesis, lo que son las comunicaciones. Y hay una pregunta, Rodrigo. ¿Los espíritus más avanzados tienen comunicación directa con Dios o eso no es posible? Esa es una pregunta que yo no te voy a poder responder del todo. Algo te puedo decir. Vamos a ver. Nosotros siempre, a través de las buenas obras, siempre estamos comunicados con Dios. Una de las cosas que a mí me dijeron en el aura humana es que yo estaba comunicado con el universo, que también salen los colores. Luego te lo explicaré. Luego te enseñaré la foto para que explicárselo. Esa es una de las cosas. Por eso digo que todas aquellas personas que se comportan bien, que son honestas, que son amorosas, que en definitiva cumplen con las leyes que Dios creó, siempre estás comunicado con Dios. Si eso ocurre en la tierra, mucho más con aquellos espíritus que son muy elevados. Claro. Claro. Claro.